qué tal chicos gamers a costar uno directo o sea vídeo para el canal también no un boxing y como ven de fondo tengo un unboxing de los cascos gaming que me llegaron así que empezando este unboxing chicos vamos a ver el nuevo paquetito que me llegó hoy recuerden que eran tres paquetes queremos estar sorteando en el canal si todos los vídeos anteriores pasaban los 20 o 30 likes más así que chicos en la descripción les aviso ahora que hay un sorteo activo gaming nuevamente y más de 30 likes todos los videitos para sortear este paquete que vamos a ver ahora para sortear la lápara de fortnite y para sortear estos audífonos mantis tec patrocinado vale así que recuerden pasarse por los vídeos anteriores todos los videitos y dejar su like vamos a ver qué nos ha llegado o sea yo parece que ya sé lo que es vamos a ver si estamos dentro del enfoque si estamos dentro del enfoque obviamente así que aquí de fondo están viendo los cascos que estaré dejando en la descripción también uy chicos si es lo que les había dicho el vapor vapor como le quieran decir lo que es es una aplicación móvil si alguien sabe para qué sirve me puede decir se llama que debis compatibilidad de con la app store app store no se y tanto inglés vale no sé que tanto esto son los manualidad y es un aparato no sé qué es lo que será ver vale aquí me trae un un vidrio lo que será el de repuesto bueno más no lo temen y eso no me trae nada más vamos a abrir el oro de a ver cantatán esto me lo iba a comprar yo aquí en mi ciudad pero justo me contactaron y pudimos traerlo al canal gracias smoke marca smoke bike vape 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 22 es muy conocida la marca así que si quieren comprar alguno me pueden hablar por facebook yo les mando por donde lo compré no hay problema súper buena la marca y súper barato en vez de que lo compren en su ciudad pueden buscar los chicos es muy conocida la marca vape en 22 vale igual lo estarán viendo en el título hoy un gameplay de forma y mira de fondo tenemos el empleo de un boxing y de fondo tenemos en nuestra pantalla un gameplay de forma y qué buena más aquí está bien y me vale lo que estoy viendo lo que me falta es comprar el aceite que se le echa esto a como ven viene un vidrio viene el paper el paper esto yo no sé cómo se arma he visto unos tutoriales así que pronto vamos a estar usando lo en directo así que el chico viene esto yo no lo sé armar no lo quiero romper quiero el tutorial y armarlo con el tutorial vale pero esto es todo lo que trae trae el cable usb trae la gomita trae esas dos cositas que son donde va el filtro todo eso creo a mí me falta comprar el líquido que esto lo estaré comprando esta semana así que me van a ver en los próximos directos usando el paper así que esos chicos y chicas gamers a la vena esto fue todo tutorial si tienen alguna pregunta de cómo se usa o algo pueden buscarlo por el nombre en algún tutorial de youtube va pp 22 vale es súper conocida la marca si alguien quiere comprar alguno hablarme abajo tienen las redes sociales y eso sin nada más que decir chicos muchas gracias por ver este directo no perdón este vídeo este vídeo estoy relacionado con lo streaming no este vídeo así que pueden ganar este vapor los cascos mantis tec y la lámpara de fortnite si tienen más de 20 likes todos los vídeos anteriores y en un nuevo sorteo que está aquí abajo en la descripción vamos a poder sortear todo esto junto a la publicidad no me gusta ver la publicidad no saltaba el anuncio así que vayan a darle like chicos todos los vídeos anteriores como ya le he dicho hacer todos los pasos y si quieren sumar más puntos e invitar amigos al canal ahí estamos un saludo chicos gamers a la vena nos vemos en un próximo vídeo chau chau